La vida a mi no me quiere La vida a mi me desprecia La vida me está matando, me está matando la vida Mi sol que brilla en el cielo y el cielo me pertenece No muerte por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece Caramba, pero ay caramba Ay que caramba es la vida Nos juega como a muñecos, pero ay que padre es la vida Ay güerito que en tu corazón, nomás pa' ponerlo prieto Si yo no tuviera vida No, de nada, estamos a manos de él, es lo que me debías Qué triste sería la vida Bueno Yo soy como las tortugas, en su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo, su rueda el mundo, nomás lo veo Caramba, pero ay caramba Ay caramba es la vida Ay caramba es la vida No juega como a muñecos, pero ay que padre es la vida No juega como a muñecos, pero ay caramba es la vida Ya pasó la amargura que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara Y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufra Que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras Lo mismo me da Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos No más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo Va a pasar mucho tiempo pa' que otro te diga sinceras palabras de amor Tal vez nunca te digan te quiero con llanto en el alma Tal vez nunca te besen temblando con loca pasión Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Cuántas penas y cuántas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor Pero al fin con amargos recuerdos pasaste a la historia De ese libro que no terminaste por falta de amor Señores voy a cantarles de versos una docena Para recordar a un hombre llamado Jesús Cadena José le dice a Jesús Vamos al baile a la barra A cantar una canción Al compas de una guitarra Jesús le dice a José Vámonos pues apurando Porque el baile de la barra Ya debe estar principiando El baile estaba alegrado De mucha pompa y corrido Chabela estaba en los brazos De un hombre desconocido Decía la comadre Antonia Chabela no andes bailando Que por ahí anda Jesús Y dicen te anda buscando Ay le contesta Chabela Comadre no andes bailando Él es un manso cordero Yo conozco mi manada Y cuando llegó Jesús Y cuando llegó Jesús Ya le iba a dar de balazos Chabela le contestó Venga se priento a mis brazos Y le contesta Jesús Quítate de aquí Chabela No creas que estás tratando Con un muchacho de chabela Con un muchacho de chabela Fue el que le pegó Decía la güera Chabela Cuando estaba agonizando Eso nos pasa muchachas Por andarnos mancornando No más tres cosas tenía Caballo, perro y mujer Caballo de pura sangre Bonito de buen correr Y un perro de raza fina Cachorro de buena ley Y su mujer Adelina Una hembra de muy buen ver Esas tres cosas son mías Que no las pretendan Aiden Gritaba el güero García Como diciéndole al aire Por eso hay lumbre en susupus Cuando a su mujer decía ¿Dónde has dormido esta noche? Que está tu almohada tan fría Desde en vida de mis padres He caminado dormida Pero ni a mi encina te ofendo Pues de naiden soy querida Yo tengo el sueño pesado Le grita el güero enojao Pero a veces pierdo el ojo Y es cuando mato venao Ay, comadrita Se me hace que nos cayeron Tranquilo, descansa el potro Bajo la luna dormido Tranquilo, descansa el perro Cuidando a su fiel amigo Pero esta noche Adelina En otros brazos queridos Con besos prende la lumbre Que no enciende su marido A las orillas del río Antes de que el sol naciera Se han encontrado dos cuerpos Que nadie reconociera Con las patas de un caballo Los cuerpos han destrozado Y las mordidas de un perro Sus rostros desfiguraron Aquel que es hombre de veras Ha de encontrar donde deja Caballo, perro y pistola Con más razón a su vieja Cos como el güero decía Yo perdí a quien adoraba Tal vez por andar dormida El diablo se la cargara No es delito este amor imposible Que nos une secreto y profundo No es delito este amor que ocultamos Ante todos los ojos del mundo Si en su escala de plata la luna Ha querido hasta el cielo llevarnos No es delito este amor es fortuna Que soñábamos antes de amarnos Todo en mí por ti vibra y suspira Eres tú mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mi esfuerzo se inspira Es que estoy en tu azul sentimiento No es delito quererte en secreto Escapando a la crua en realidad Nuestro amor tan profundo y secreto Es amor pero amor de verdad Todo en mí por ti vibra y suspira Todo en mí por ti vibra y suspira Eres tú mi tenaz pensamiento Si tu ausencia mi esfuerzo se inspira Es que estoy en tu azul sentimiento Es que estoy en tu azul sentimiento No es delito quererte en secreto Escapando a la crua en realidad Nuestro amor tan profundo y secreto Es amor pero amor de verdad No es delito quererte en secreto Es haircut Tocame con amor que voy a perder la calma Bésame sin rencor, trátame con dulzón, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto, que nunca había conocido, desde que yo di contigo, quiero romper ese mito, quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, y todos oigan mi grito, ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzón, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos, y hacer más bello el camino. Amame como soy, tómame sin temor, tócame con dulzón, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzón, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, tómame por favor, que quiero llegar a tu alma. Ya no quiero nada, nada de tu amor Eras espejismo que engañó mi vida Falsas ilusiones El viento borró Sueño de amor Tú fuiste pa' mí Sueño de amor Mi vida pedí Vi un paraíso en tu amor Y tu traición lo borró Solo amargura encontré Solo amargura encontré Dentro de tu corazón ¡Ay, ay, 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 mi hijita! ¡Ja, ja! ¡Cómo sufro, mi hijita! ¡Yepa, yepa, yepa! Sueño de amor Sueño de amor Tú fuiste pa' mí Tú fuiste pa' mí Sueño de amor Sueño de amor Mi vida pedí Mi vida pedí Mi vida pedí Vi un paraíso en tu amor Y tu traición lo borró Y tu traición lo borró Solo amargura encontré Solo amargura encontré Solo amargura encontré Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Que andan haciendo Esas gaviudas Que andan haciendo En la orilla del mar Andan buscando Nidos de amores Nidos de amores Encontrarán Si quieres vamos A mi barquilla Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos En la otra orilla Bellas canciones Te cantaré Ay, como brilla Tu negro pelo Ay, como brilla En la orilla Del mar Y cuando estemos En la otra orilla Bellas canciones Te he de cantar Tbyo Vivo preso en la cárcel de tu alma Sentenciado tal vez por muchos años Ay, qué triste es querer con toda el alma Al amor que nos hace tanto daño Me robé de sus labios solo un beso Y la ley al que roba le castiga Yo he robado de ti en ti estoy preso Esperando justicia de la vida Con un beso compraste mi cariño Por un beso vendí mi libertad Ya lo ves, el delito ha sido tuyo Y yo soy el que pago tu maldad Me cambiaste mentiras por verdades Me juraste un amor que no sentías Yo inocente creí tu soledad Y pensé que jamás me olvidarías Ahora dices que nunca me has querido Hoy que vivo en tu pecho prisionero Y me vienes a dar tu cruel olvido Aunque sabes lo mucho que te quiero Por un beso compraste mi cariño Por un beso vendí mi libertad Ya lo ves, el delito ha sido tuyo Y yo soy el que pago tu maldad Dime mujer Si tu amor es verdadero Dime si es real El cariño que me ofrece Dime por Dios Si me amasa o me aborrece Desengáñame pues Para ya vivir en paz La duda cruel Poco a poco me asesina Por no saber Cómo sacarme esta espina Quisiera ver Quisiera ver Quisiera ver En los ojos de esa indina Si me quiere en verdad O me odia sin piedad ¡Ay! 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 Dime mujer Si tu amor es verdadero Dime si es real El cariño El cariño que me ofrece Dime por Dios Si me amasa o me aborrece Desengáñame pues Desengáñame pues Para ya vivir en paz La duda cruel Poco a poco me asesina Por no saber Cómo sacarme esta espina Cómo sacarme esta espina Quisiera ver En los ojos de esa indina Si me quiere en verdad O me odia sin piedad ¡Ay! 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 ¡Y tópele Lolita como tu sabes! ¡Ay! ¡Ay! Sabrás Lo que se siente Cuando sufras al ver que el destino Se ensaña contigo Negándote amor Tendrás Si alguien te miente Al decirte su amor al oído Lo triste y sombrío De una decepción Ahora solo goza No has tenido No has tenido Siquiera una pena Por eso es que piensas Que eres más que yo Más que esas cosas Son siempre pasajeras Y pronto nos dejan Llorando un dolor Sabrás lo que se siente Sabrás lo que se siente Tendrás Si alguien te miente Al decirte su amor al oído Lo triste y sombrío De una decepción Ahora solo goza No has tenido No has tenido Siempre pasajeras Si pronto nos dejan Llorando un dolor No has tenido No has tenido Nada en la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Ahí en León Guanajuato la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando vereda, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de las gentes. El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras la mitad, se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo dorado. No más tres cosas tenía, caballo, perro y mujer. Caballo de pura sangre, bonito de buen correr. Y un perro de raza fina, cachorro de buena ley. Y su mujer Adelina, una hembra de muy buen ver. Esas tres cosas son mías, que no las pretendan Aiden. Gritaba el güero García, como diciéndole al aire. Por eso hay lumbre en Susupus, cuando a su mujer decía. ¿Dónde has dormido esta noche, que está tu almohada tan fría? Desde en vida de mis padres, he caminado dormida. Pero ni a Ancina te ofendo, pos de Naiden soy querida. Yo tengo el sueño pesao, le grita el güero enojao. Pero a veces perro el ojo, y es cuando mato venao. Ay, comadrita, se me hace que nos cayeron. Tranquilo, descansa el potro, bajo la luna dormido. Tranquilo, descansa el perro, cuidando a su fiel amigo. Pero esta noche, Adelina, en otros brazos queridos. Con besos, prende la lumbre, que no enciende su marido. A las orillas del río, antes de que el sol naciera. Se han encontrado dos cuerpos, que Naiden reconociera. Con las patas de un caballo, los cuerpos han destrozado. Y las mordidas de un perro, sus rostros desfiguraron. Un perro, los cuerpos han destrozado, que no enciende su marido. Y las patas de un caballo. Amigo, ven, con las patas de un caballo, y las patas de un caballo. Tal vez por andar dormida el diablo se la cargará ¡Ay! 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 Eres tú La que pide que te olvide Porque tienes otro amor Ya me voy A buscar nuevos placeres Entre copas de licor Sucedió Lo que ya me imaginaba Que tenía que suceder Porque no sabes querer Y eres tú Mala mujer Que no tiene corazón Y le pido yo Para hacernos renegar Hay mujeres Mala mujer Que no tiene corazón Y le pido Yo a mi Dios Que me dé resignación Y perdone a un mal amor ¡Ay! ¡Ay! Ya no me cantes cigarra Que acabe tu son sonete Que tú canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Pregunando más Pregunando más tu muerte Marinero, marinero Marinero Dime si es verdad que sabes ¿Por qué distinguir no puedo? Si en el fondo de los mares Hay otro color más negro El color de mis pesares Ay, la-ra-ra Ay, la-ra-ra Ay, la-ra-ra Hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar me dijo muy afligido Ya me canso de buscar un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango porque la vida se acaba Y quiero morir cantando como muere la cigarra Y quiero morir morir cantando como muere la cigarra. Ya todo se me acabó, no me puedo resistir, si voy a seguir sufriendo mejor prefiero morir. Yo voy vagando en el mundo sin saber a dónde ir, los años se van pasando, no me canso de pensar, a veces que estoy cantando mejor quisiera llorar, para qué seguir viviendo si nada puedo lograr. Las nubes que van tan altas se paran a llovinar, parece que se sostienen cuando me escuchan cantar, cuando me escuchan cantar, se paran a llovinar, parece que alivia mi alma con el agua que traen del mar. Yo les digo a mis amigos, los que les gusta tomar, que nunca se den al vicio que los pueda combinar, en este mundo tirano, hay que saberse tantear. Las notas que estoy cantando, me nacen del corazón, y con todo el sentimiento, las pongo en esta canción, para ver si así descansa, este pobre corazón. Las nubes que van tan altas se paran a llovinar, parece que se sostienen cuando me escuchan cantar, cuando me escuchan cantar, se paran a llovinar, parece que alivian mi alma con el agua que traen del mar. Si no se pueden decirte lo nuevo, ahora de lo muy querido, y de un hombre al que indudablemente le he cantado más que a nadie, y agradeciendo inmensamente ese trato que me dieron en el Teatro de la Ciudad esta semana, y diciéndoles que por ese amor, yo en la semana entrante estaré de nuevo con ellos en el Teatro de la Ciudad. Muchísimas gracias. Te vi llegar Te vi llegar Y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego, no era luz Las distancias apartan las ciudades Las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste Que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Y arriba en Chihuahua Te dije adiós Y pediste Y pediste que nunca, que nunca te olvidara Te dije adiós Y sentí de tu amor Otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa Se me cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se me llenó de frío Y estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Ya no me quieres, ya me ves Defeitos, que ya no soplo, que estoy desgastado Me dices calvo, pero no me siento Soy poco pelo, pero bien peinado Ya no me quieres, porque ya no muerdo Que ya no sirvo para ser tu dueño Porque el teclado se me está cayendo Soy pocos dientes, pero bien risueño Ahora te pasas todo el día gritando Porque me dices que ya estoy resordo Que los audífonos me están fallando Soy poca onda, pero todo te oigo ¡Ay, ay, ay, ay! Y lo que no lo agarro Ahora me dices que parezco jaiba Porque me miras caminar de lao Fíjate bien cuando en la calle vayas Soy poca línea, pero bien parado Andas contando que ya traigo lentes Porque las lámparas me están fallando ¡Ay, ay, 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 ay! Puedes contarlo porque no me ofendes Soy poca luz, pero yo sé dónde ando Tú te acabaste todo lo que yo era Y a mi figura la ves desgastada Pues tú también ya vas pa' allá Que vuelas Porque todito por servir Se acaba Para bailar el carame Para eso me pinto yo Para eso me pinto yo Para bailar el carame Para rezar el rosario Mi hermano el que se murió Ese es que era santulario No picaro como yo Para bailar el carame Allá viene ya Allá viene ya Déjalo venir Que si viene sola Que si viene sola Mejor para mí Que si viene con otra Si viene con otra Te lo paso a ti ¿Qué pasó a mi prieto? ¿Qué pasó a mi prieto? Ay, yo no lo vi Mal allá mi sueño Mal allá mi sueño En que me dormí Poboyo de Lima Poboyo de Lima Rama de laurel Como que eres chino Como que eres chino Que te venga a ver Si salgo de guardia Si salgo de guardia Voy para el cuartel Mis calzones blancos Mis calzones blancos Los voy a vender Porque ya no tengo Porque ya no tengo Ni para comer Si son los de encima Si son los de encima Son de cuero viejo Que cuando yo bailo Que cuando yo bailo Se me ve el pellejo Si salgo a bailar Si salgo a bailar Hago tanto ruido Que parezco río Que parezco río De esos muy crecidos De esos muy crecidos Este es el carabe loco Que a los muertos resucita Que a los muertos resucita Este es el carabe loco Salen de la sepultura Moviendo la cabecita Este es el carabe loco ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! Hizo Dios Un sarape bordado con sol Y del cielo Un sombrero de yarro volteó Luego formó Las escuelas Con luna y estrella Y así A mi tierra Vistió ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! No, no hay arco iris que pueda igualar el color de su cielo, su tierra y su mar. Dios te formó para ser el orgullo del mundo, de Dios bendiciones sin paz. ¡Ay, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es! Eres agua limpia que mata la sed de mi alma, eres aire puro que a mi oído canta. Eres luz de luna que alumbra mis noches largas, eres el regalo con que Dios premia las almas. Cariño bonito, caricia temprana, cariño bonito, que sabía mañana. Cariño bonito, oración callada, cariño bonito, cariño de mi alma. Eres brisa fresca que el cielo lloró temprano, eres melodía de mi alegre canto. Eres la razón que ha hecho brotar mi llanto, eres lo que mi alma y corazón adora tanto. Cariño bonito, cariño bonito, caricia temprana, cariño bonito, que sabía mañana. Cariño bonito, oración callada, cariño bonito, cariño, cariño de mi alma. Cariño bonito, 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 car Podrán otros felices, más ningún beso, la huella de ese beso borrará. Como huerta el letar en su cáliz, en la flor para el dorado colibir, en el cáliz divino de tu boca. Guardaste ese beso para mí, como huerta el letar en su cáliz, la flor para el dorado colibir. En el cáliz divino de tu boca, guardaste ese beso para mí. Guardaste ese beso para mí. Ay, 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 ay. Con cuchillito de plata. Hoja de muy fino acero, me da las trates del alma, el alma con que te quiero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Para que rompes el filo, del cuchillito de plata Mira que a mi alma has herido, con tus traiciones de ingrata Ay, ay, porque eres tan ingrata Ay, ay, porque eres tan traidora Ay, ay, porque me diste el alma Mujer, mujer engañadora Mujer, mujer engañadora Pobre este jocote verde, pobre este jocote verde Sin querer, se enamoró de una manzana Mal hay a él que se enamora, mal hay a él que se enamora Sin saber cosas de amor, pues se decepciona Igual tuve una carencia, igual tuve una carencia Pero por falta de mal Ay, aquí me tiene Todo mal tiene remedio, todo mal tiene remedio Pero los males de amor, ay, que me lo preguntes Pobre este jocote verde, pobre este jocote verde Hoy que ya se maduro, se está muriendo Porque la ingrata manzana, porque la ingrata manzana Aun mirando su dolor, a otro está queriendo El puñal que cala y mata, el puñal que cala y mata Es el de la decepción, de un ser querido La pasión más dolorosa, la pasión más dolorosa Es la de mi corazón, mal correspondido Pobre este jocote verde, pobre este jocote verde Hoy que ya se maduro, se está muriendo Porque la ingrata manzana, porque la ingrata manzana Aun mirando su dolor, a otro está queriendo Es la tierra de Focula Que es el alma del mariachi Tengo yo con mi cantar Voy camino a Aguascalientes, a la feria de San Marco Tengo saber lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugador Para echarlo de tapado con algún apostador Y también traigo pistola por si alguno busca bola Y me brinque de abrazón De Cocula es el mariachi, desde Cali, Tlalosones De San Pedro es un cantar, de Tequila es un mezcal Y los machos de Cali, papá, mamá Vengo en busca de una ingrata De una joven tira sumida, recuerdo en mi querer Traigo ganas de encontrarla, pa' enseñarle a que de un hombre No se burla una mujer Se me vino de repente Dando pie, porque la gente no jurara, porque sí Pero a ver hoy que lo encuentre y quedemos frente a frente ¿Qué le va a decir a mí? De Cocula es el mariachi, desde Cali, Tlalosones Y el campeón es un cantar, de Tequila es un mezcal Y los machos de Cali, papá, mamá Vienen flores, pa' eso Traen pantalones Que re chulo es querer, que re lindo es amar Con el alma y el corazón Pero más chulo es tener un gran amor Esos que dan mucho calor Si no sale un amor, no hay que desperdiciar Que el que no habla se queda atrás Y que viva el placer, y que viva el amor Mientras viva yo he de gozar Ay, qué lindo es el amor Caray, para poder gozar hay que saber amar Y el que quiera vacilar Quieren si no es igual Que re chulo es querer, que re lindo es amar Con el alma y el corazón Pero más chulo es tener un gran amor De esos que dan mucho calor Ay, qué lindo es el amor Caray, para poder gozar hay que saber amar Y el que quiera vacilar Caray, se tiene que encontrar Una que sepa amar ¡Aplausos! 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 Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos Hay que te vas Hay momentos En que quisieran Mejorrajarme Para arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar De tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Ya no juegues Con mi honra Barrandero Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dame fuerzas Que estoy muriendo Por irlo a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las parrandas Dicen Que por las noches Nomás se le iba En puro lleno Dicen Que no doblan Nomás se le iba En puro tomar Juran Que el mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Como sufrió por ella Hasta el sueño Dicen Dicen Y te amante Cucurru 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 Tú no llores, las piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber? De amores. No llores. No llores. Muchísimas gracias. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se me llenó de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se me llenó de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara. Los amigos del mayor andan muy tristes, porque anoche por la noche ahí lo mataron. Tres descargas por la espalda, ¡ay, le pegaron! Tres descargas que ni villa hubiera aguantado. Los amigos del mayor siguen borrachos. De tristeza en las cantinas siguen tomando. Y la causante de esta pena andará muy contenta. En Acapulco nuestro amante se anda paseando. Los amigos del mayor andamos tomando. Tú que tocas la guitarra, te acompaña mi canción. Si es que canto descuadrada, no te enojes ni así canto yo. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Acapulco, tú no sabes que en Jalisco está muerto un mayor. Los amigos del mayor andamos muy tristes. Tres descargas por la espalda, ¡ay, le pegaron! Tres descargas que ni villa hubiera aguantado. Tú que tocas la guitarra, te acompaña mi canción. Si es que canto descuadrada, no te enojes ni así canto yo. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Acapulco, tú no sabes que en Jalisco está muerto un mayor. Los amigos del mayor andamos borrachos. Los amigos del mayor andamos borrachos. Y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Y siento en mí ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo. Te cuento... Te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear, y mis ojos se llenan de sueños. Contigo, contigo, contigo voy a soñar, porque quieran o no. Tú eres mi dueño, y siempre tendré tus besos. No importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor. Tú eres mi dueño, y siempre tendré tus besos. Porque estás tan pesadosa, por la muerte de un amigo que no ha matado su esposa. ¡ili hay caos! A las casas sonis de fatal... La noche te청es de la noche, a las 11 de la noche Conchita empezó a pensar... A las 11 de la noche Conchita empezó a pensar... ¡Alas 10 de la noche, Congristo! Voy obviamente a matar gracias con fedeal. Voy a matar a mi marido, para poder pa' llambiar... Amén. ¡Ah! se le acercó perdóname maridito ya tu hora se te llegó la gente lo presentía la gente lo comentaba ahí va a la casa la alegre decía cuando paseaba contigo no seas ingrata porque me vas a matar por un amigo más joven que va a ocupar tu lugar el juez de letras le dice Conchita no sufras más mira yo no te castigo contigo pues ni una me gustas más a los dichos de aquel juez contesto el gobernador no te preocupes Conchita que yo seré tu señor pero un día de una llena la suerte la abandonó y moviendo las caderas cantando conchita cayó cantando conchita cayó la gente se pregunta porque el crimen se aclaró y es que el sexenio moría y otro gobierno llegó y otro gobierno llegó aquellos que en su momento a la concha se la paró cargando sus dos laditos a otros suelos volaron aquí se acabó el corrido de una mujer traicionera no conchita no confi para la polaca como conchita es pasajero será 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 la carreña roberta sobre emia Yo quiero decirles una cosa ¿Me dejan? Paloma Negra No estuvo en mi tono Yo la canto más alta Y como no me sentí a gusto La sé decir más y dar más La voy a volver a cantar Ah, sí Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte ¿Dónde me aseguran Mis amigos? Mis amigos Pero mis ojos Por tu cuenta ¿Qué? 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 La regla de un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Si anda de fuerzas Que estoy muriendo Por él lo a buscar Y agarraste Por tu cuenta La ciparranda Así concluyó Audio Jungle 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 Amén. Amén. Amén.